Oye, este es el plan. Nos vemos fantásticos, sí, pero debemos limpiar nuestros nombres. ¿Cómo? Maxudor arrojó las joyas. ¿Quién nos creerá a nosotros y no al mundo de los ricos? Nadie, por supuesto. Pero estuve pensando que Maxudor dijo que el sanitario estaba tapado y eso es porque las joyas están en la cobería. Y si volvemos a la casa de Maxudor y recuperamos las joyas, limpiaremos nuestros nombres. Ahora, no hay nadie. ¡El baño está justo aquí! Ahora solo tenemos que... ¡Hey! ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué están haciendo en mi jardín? ¡Oh! ¡Ah! Yo soy Sonia y ella es Débora. Y te vimos en televisión y pensamos que sería lindo venir a conocer a este joven y apuesto caballero. ¿Qué es tú? ¡Ah! Ya sé lo que sucede aquí. Treinta segundos en televisión nacional y eso me convierte en el soltero más codiciado del mundo. Si estás desesperada, podríamos ir a mi restaurante favorito a orillas del lago. Quizás para una cita. ¡Sí, sí, claro! ¡No a ti! Estoy hablando con esa hermosa amiga tuya. ¡Hey! ¡Nadie le habla así a mi amiga! ¡A mi túnel de chicas! ¿Qué onda, manija? Es perfecto, viejo. Tú harás tu magia en esta cita. Yo me quedaré aquí y tomaré esas joyas. ¡Oh! Está bien. Solo que no creo que sea el novio ideal, ¿sabes? Como sea. Acepto. ¡Genial! Estoy listo. Déjame cerrar la puerta. Hay ladrones en esta zona. ¡Maldita sea! ¡Sal del camino, hermana! ¡Por todos los cielos! Estás fabulosa. Dame tu brazo y vámonos. ¡Hasta pronto, enamorados! ¡Disfruten la noche! ¡Hey! ¿A dónde crees que vas a entrar? ¿Qué te parece? Muy elegante, ¿cierto? ¡Oh, sí! Es genial. Nunca había visto a un hombre comerse tantos erizos. El truco es abrirlos en la barriga como... ¡A una nutria! ¡Genial! Bueno, muy bien. Gracias por la cena. Creo que ya es hora de regresar a nuestras cosas y... ¡Claro! ¡Oh, maní! ¡Qué buena suerte! ¿Tienes las joyas? No, me atraparon. Y ahora estoy en una cita con los polis. ¿Me están viendo? ¿Me están viendo? ¡Ah! ¡La tenía! ¡Una vez más! ¿Me están viendo? ¿Me están viendo? ¡Me están viendo? ¡Quítale la llave a Maxudor mientras estos están distraídos! ¡Maní, no! ¡Mira cómo se come la langosta! ¡Oh, coqueteas con Maxudor! ¡Nos meterán a la cárcel! Débora, ¿está todo en orden? Eh, muy bueno. Eh, sí. Eh, sí. Nada es más interesante que un hombre que sabe cómo masticar un crustáceo. Oh, Débora. Nadie jamás había apreciado mi singular método de masticación. ¿Vas a casarte conmigo? ¿Qué? ¡No, no! ¡Aún es demasiado pronto! ¡Es el boleto al baño, viejo! Pero me parece... ¡Picle, picle, picle, picle! ¡Picle, picle! ¡Tal vez! Bien, ya no importa. ¿Todos oyeron eso? ¡Dijo bien! ¡Ya no importa! ¡Vamos a casarnos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Será mejor empezar a planear el evento. Sí, eso va a llevarnos siglos, ¿cierto? Hay que contratar el servicio.